A veces siento que pierdo altura, pido permiso para aterrizar Si tú me acoges en tu cintura, cierro los ojos y apago el radar Tengo el instinto como el pasaporte caducado Fue un error de principiante viajar al pasado Conmigo guarda la gasolina, mi lengua es solamente un surtido De business paso a clase turista, será porque me aprieta el cinturón Overbooking de cariños, ocupo mi plaza Mal deseo de equipaje, mi alma facturada Si a medianoche estalla una tormenta No te preocupes, yo hace ya que vuelo a ciegas Ay, no saber lo que siento te revienta Tú tranquila, guardo el corazón Pa' ti, en una caja negra Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se enrojó mi torre de control, seguí la pista equivocada Mi motor funciona, reacción, nunca planeo nada Suerte que pa' despegar yo no necesito alas Le puse plomo al paracaídas Pero un mal viento me quiso salvar Deboje el coste es mi compañía Lo siento, no la puedes anular Escapando de tu espacio aéreo protegido Miro hacia el suelo, fue un placer haberte conocido Si a medianoche estalla una tormenta No te preocupes, yo hace ya que vuelo a ciegas Ay, no saber lo que siento te revienta Tú tranquila, guardo el corazón Pa' ti, en una caja negra Oh, 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 oh Oh, oh, oh A veces siento que pierdo altura Bueno, esta es una canción que está en el Maltebeo Pero esas cosas de que a veces, sobre todo en los primeros discos Nos pasó con otros dos temas Quisimos hacer muchísimas cosas Entonces esta se planteó como un tema súper duro De hecho, si lo escucháis en Maltebeo Es como súper cañero Yo creo que nunca hemos hecho un tema tan duro Y la canción sigue rock and roll Pero siempre tenía un punto en acústico más así Quizá por esa diferencia Y luego porque al final tenemos más canciones que un tonto No la he tocado mucho Pero a mí me mola Y la estoy recuperando últimamente para tocarla Y nada, esas cosas Que lo paséis muy bien Y abrazos múltiples ¡Gracias! 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 ¡Gracias!